Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es 2 de abril, Viernes Santo, Viernes de la Pasión de Nuestro Señor. La palabra que compartiremos con ustedes la tomamos de forma resumida del Evangelio de San Juan, capítulo 18, va del 1 al 42. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, A Jesús Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron, Y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, Dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, Que llevaba una espada, La sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, Y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz, Que ha amadado mi padre. El batallón, Su comandante y los criados de los judíos, Apresaron a Jesús. Lo ataron, Y lo llevaron primero ante Anás, Porque era suegro de Caifás, Sumo sacerdote, Aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos, Este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo, Iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, Junto a la puerta, Salió el otro discípulo, El conocido del sumo sacerdote, Habló con la portera, E hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú, También uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, Porque hacía frío y se calentaba. También Pedro entraba con ellos de pie, Calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos, Y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo, Y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, Donde se reúnen todos los judíos, Y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, Sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, Uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, Diciéndole, Así contesta al sumo sacerdote. Jesús le respondió, Si he hablado mal, Demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás Lo envió atado a Caifás, El sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, Pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, Le dijo, ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa Caifás al pretorio. Era muy de mañana Y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza Y poder así comer la cena pascual. Talía entonces Pilato a donde estaban ellos Y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, No lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júnenlo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, Llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Mis servidores habrían luchado Para que no cayera yo en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad Escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, Salió otra vez a donde estaban los judíos Y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua Pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaban, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús Y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina. Se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo, Aquí lo traigo. Para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espina Y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, Los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, Porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley. Y según esa ley tiene que morir, Porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, Se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, Dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte Y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí Si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti Tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo. Pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, No es amigo del César. Al oír esta palabra, Pilato sacó a Jesús Y lo sentó en el tribunal, En el sitio que llaman El enlosado, En hebreo, Era el día de la preparación de la Pascua, Hacia el mediodía, Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, A su rey, Voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que al César. Entonces, Se lo entregó, Para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, Y él, Cargando con la cruz, Se dirigió hacia el sitio, Llamado la calavera. Que en hebreo se dice, Golgota, Donde lo crucificaron. Y con él, A otros dos. Uno de cada lado, Y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero, Y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, El rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, Porque estaba cerca el lugar, Donde crucificaron a Jesús, Y estaba escrito en hebreo, Latín y griego. Entonces, Los sumos sacerdotes, De los judíos, Le dijeron a Pilato, No escribas, El rey de los judíos, Sino este ha dicho, Soy rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, Es Cristo está. Cuando crucificaron a Jesús, Los soldados coyeron su ropa, E hicieron cuatro partes, Una para cada soldado, Y apartaron la túnica, Era una túnica sin costura, Tejida toda de una pieza de arriba abajo, Por eso se dijeron, No las rasguemos, Sino echémoslas a suerte, Para ver a quien le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura, Te repartieron mi ropa, Y echaron a suerte mi túnica, Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, Estaba su madre, La hermana de su madre, María la de Cleofás, Y María Magdalena. Al ver a su madre, Y junto a ella, El discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, Ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, El discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, Sabiendo Jesús, Que todo había llegado a su término, Para que se cumpliera la escritura, Dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, Los soldados, Sujetaron una esponja empapada de vinagre, A una caña de hisopo, Y se la acercaron a la boca, Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, Entregó el espíritu. Hacemos un momento de recogimiento interior, Para adorar el misterio, De la redención. Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos. Por tu santa cruz, Redimiste salmón. Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos. Por tu santa cruz, Redimiste salmón. Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos. Que por tu santa cruz, Has salvado al mundo entero. Entonces, Los judíos, Como era el día de la preparación de la Pascua, Para que los cuerpos de los ajusticiados, No se quedaran en la cruz el sábado, Porque aquel sábado, Porque aquel sábado era un día muy solemne, Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas, Y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, Le quebraron las piernas a uno, Y luego al otro, De los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, Viendo que ya había muerto, No le quebraron las piernas, Sino que uno de los soldados, Le traspasó el costado con una lanza, E inmediatamente salió sangre y agua. El que vio, Da testimonio de esto, Y su testimonio es verdadero, Y él sabe, Que dice la verdad, Para que también ustedes crean, Esto sucedió, Para que se cumpliera lo que dice la escritura, No le quebraran ningún hueso. Y en otro lugar, La escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, Era discípulo de Jesús, Pero oculto por miedo a los judíos, Pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, El que había ido a verlo de noche, Y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, Y lo envolvieron en lienzos, Con esos aromas, Según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto, En el sitio donde lo crucificaron, Y en el huerto, Un sepulcro nuevo, Donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos, Era el día de la preparación de la Pascua, Y el sepulcro estaba cerca, Allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Al considerar una vez más, En este año 2021, El misterio de nuestra redención, Muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, Hemos también de considerar Nuestra vida a la luz de la vida del Señor. Esta vida en donde se entretejen momentos de alegría, Pero también momentos de padecimiento, Momento de muerte. Pero para los que en Él creemos, Como también dice el apóstol Pablo, En su carta a los romanos, Si hemos muerto con Cristo, Creemos que también con Cristo resucitaremos. Y que por el bautismo ya recibido, Nosotros participamos de su muerte, Y de su resurrección. Por lo que más de sentirnos derrotados, Es tiempo para cantar también, Nuestra esperanza de la feliz resurrección, Que acontecerá, En el día en que el Señor nos llame, Y obediente a la palabra recibida, Y esforzándonos cada día por estar más grato a sus ojos, No desmayemos en nuestra transformación interior. Y recordar también, Que todo lo que ocurrió en la pasión, Muerte y resurrección del Señor, Es para nuestra instrucción, Y para que nosotros, Fieles a la palabra, Obedezcamos y cumplamos sus designios. Hay algo particular que no debemos olvidar, En ese momento, Como testigo, A los pies de la cruz, Estaban Juan, La madre de Jesús, Y algunas mujeres, Que acompañaron, Todo ese proceso. Pero el hecho particular, Es que Jesús deja su testamento, Y el testamento es, Mirar a la nueva Eva, A su madre, Y le encomienda el cuidado del discípulo amado, Que nos representa a cada uno de nosotros, Para que compartiendo el dolor, Del inmaculado corazón de María, Nuestra madre, Sepamos que no estamos solos, Que así como ella estuvo acompañando a su hijo, En ese tránsito doloroso, Pero al mismo tiempo, Redentor, También sepas, Que en los momentos oscuros de tu vida, Ella estará ahí también pendiente, Para asistirte, Para animarte, Para darte la fortaleza, Esa fortaleza que tuvo Jesús, De vaciarse totalmente, Con la certeza de que, Aquella, Su madre, Que lo dio a luz, Sin pecado, Ahora, A nosotros, Sus nuevos hijos, En medio del dolor, Nos dé, Para alabanza y gloria de su nombre, Del nombre de su hijo, Y de su maternidad, Porque participa de esa, Redención, Como corredentora de las almas, Oh María, Oh Madre nuestra, En tu corazón inmaculado, Doloroso, Danos la fortaleza de conservarnos fiel, Hasta la muerte, Amén, Amén, Y amén, Que el Señor le bendiga abundantemente, Y que vivamos este trido pascual, Muy recogido, Que así sea,